Día en día, el género urbano El género urbano Uy, eso qué, man ¿Cómo? Esto es una cosa muy seria ¿Qué creas? ¿Qué creas? ¿Qué creas? ¿Qué creas? We all have imperfections that we all want to try to perfect as much as possible and feel good and body makeup, shapewear all of that Me siento como en una en una encrucijada que la gente me pregunta de cosas que quiere que yo las conteste Díganme, vecinas, mujeres, amadas mías que no hemos hecho la oración pero díganme si contesto estas les digo las cosas que me preguntaron son ayunmada o con las castañuelas primero les agradezco a todos los que están dejándome mensajes debajo del post que acabo de postear la oruga se posesionó en los Hola, buenas, buenas a todos aquí ando con el filtro un juez putísimo como siempre les saludo con mucho cariño que les digo vamos a la descalva les pregunto cosas y preguntas que la gente me manda díganme los que acabo de poner y celebrando mis 50 más bellos de pico en español así que vecinos virtuales y sobre todo las mujeres hermosas que me siguen a mí las divas las potras la caballota celebren conmigo mi posesión y nominación a los 50 más bellos de pico debajo del post que les acabo de poner que estoy bien bella vestida de amarillo con un lazote rojo y unas botas a través de DM o de for the Spanish speaking community mensaje directo la pregunta que me hicieron la gente esta cabrona pero ustedes deciden contestos si espectaculares les voy a estar leyendo sus comentarios y por supuesto estar entrando aquí a ver si ustedes obviamente curiosos quieren mi respuesta de lo que me preguntaron en un regalo auditivo que acompaña el video que me encanta está espectacular ese hip hop medio salseado porque yo a mí me encanta la salsa y eso no es un secreto gracias a todos los que están viendo ese 50 más bellos de people y estoy muy contenta por eso me están dando muchos mensajes pero lo importante es que están escuchando la canción que les estoy dejando eso es como un pequeño si vamos a la descarga porque la gente me pregunta una de cosas que yo me siento como Oprah Winfrey Ellen Laura en América la doctora Ana María Polo o sea pero mientras celebren conmigo los 50 más bellos de people en español puñeta lo logré hu la de carcacostat la verdad و lo地 como lo en ifies mi ore y es ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Para que Ñejo también vea lo mismo que tú quieres que él vea. Yo no puedo ver si tú nada tienes que ofrecerme, si tú no tienes un currículo para enseñar. Hasta para buscar un trabajo tú necesitas un resumen, ¿cierto hermano mío? No, es que también hablando de ese tema, mucha gente de los mismos cantantes que están pegados y uno no puede grabar con todo el mundo porque es que no, ¿sabes? La vibra, ¿sabes? Yo por lo menos grabo por vibra, entiendo por... Si te gustó el flow, si tú lo llevas, eso es así, ¿sabes? Tú no puedes grabar con... no que no puedas, sino que el tiempo no da o no, ¿sabes? O no están combinando los dos momentos. A mí no me... o sea, hay mucha gente que dice, ah, coño, que tengo un tema. Y nunca termino haciéndolo. Ahora, si yo tuviese una varita mágica, yo lo hacía. Exacto. No, ¿sabes? A mí me gusta que... No, pero vamos para el estudio, ¿entiendes? Vamos... A ver, y si nació, nació. Papi, ¿sabes cuántas veces yo con gente he estado en el estudio, gente dura, pana? Pero en vez de hacer música, lo que hacemos es hablar mierda por ahí para abajo y reírnos y hacer, ¿entiendes? Y que ya pasara bien. Y después, no, porque yo no quiero hacer una canción, ¿sabes? Si la quisiera hacer, pero no, ¿sabes? No estamos para hacer... El momento no lo indica. Ir a alguien, ¿entiendes? Y terminamos, papi, vacilando todo el... O sea, fuimos a grabar y terminamos vacilando porque nos hacía falta eso, ¿entiendes? A gente se le hace difícil, mi hermano Ñejo, entender eso que tú estás diciendo. No es que Ñejo es privón, quiero que sepas. O que Ñejo te está queroseando. O que Ñejo te está disminuyendo. No, no. Es lo que está tratando de decirle, que yo entiendo que tú tienes ese talento. Yo entiendo, mi hermanito bello, que tú quieres grabar. Yo también entendí, cuando Arcángel dio su súplica, que si el chamaquito es duro... Óyelo bien lo que él dijo. Si el chamaquito es duro, él le gusta... Metese en el ritmo y la ver qué es lo que es. Sigue duro. Ah, porque eso no te expliqué eso. Lo que pasa es que yo no escribo así de como Arca. Arca puede hacer 20 canciones diarias. Yo como que no. ¿Entiendes? Como que se me hace... Tú le metes también, Ñejo, porque tú estás en el globo. Oye, para que tú se vea una luz, una torre. ¿Entiendes? Que no. Pero si yo te hubiese así, que yo escribiera como Tupac. Papi, Arcángel, yo lo comparo con Tupac. ¿Entiendes? Tupac era lo que se metía. Que hay acciones diarias, ¿entiendes? Pero... No todo el mundo puede hacerle eso. Papo, coño, mala mía. No he hablado de ese final, pero voy a dejarle el like, porque tengo que hacer un... No te preocupes de eso, porque tú sabes que eso no importa ahora mismo. Lo que importa son la gente que no son como él. Como 23 por 3. Tú sabes que eso, Tigre. Nosotros no vamos con él. Tú sabes que la calle, de verdad, lo que hemos sufrido con familias, que le han pasado cosas, o uno ha visto, uno no va con eso. Si la gente quiere saber mi opinión, como yo te digo, recuérdate que la música es como la droga. Para finalizar conmigo. La música es como la droga. La droga buena se vende sola. No hay que promoverla. Ella sola se va, porque el mismo Cotu me lo dice, que está buena la de Ñejo. Pero ahora mismo están vendiendo música compresada, o sea, droga mala. Y la consume como quieran, porque uno es adicto. También entre rozadores, hay también que son chotas, y están también vendiendo su droga. El que quiere que la compra, que la consuma, y el que se sienta que no tiene que consumirla, que no la consuma. Y nosotros consumimos la droga que sabemos de los tigres, que viene como es. Con los tigres que son puros todavía. Yo apoyo la pureza, Ñejo, Arcángel, a los tigres que yo sé que están en el mundo como es. Dicen la verdad y no se están escondiendo ni tapando. No están hablando mentiras de una cosa, tampoco están agregando ni quitando. Ellos van en esa actitud como es la vuelta. Yo por eso te doy siempre tu respeto como es. Y tú no sabes qué haces. Dale, papi, te veo. Te quiero mucho y gracias por la oportunidad, mi chulo. Gracias por la cosa que me están escribiendo aquí. Mete mano, mete mano. Respect, baby. Los veo, nos fuimos. Ok. Día a día, el género urbano. El género urbano. Él nos fuimos. No estoy des Captionistas. No estoyços inconsistentes. Gracias por ver el video. Compris. El género. άλos urbano. Gracias por ver el video.